Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, hoy vamos a analizar lo que dejó la final de la UEFA Champions League se consagró campeón el Bayern Múnich tras vencer por 1 a 0 al PSG tenemos acá las respectivas formaciones que alinearon tanto Flick como Tuchel lo cierto es que Bayern Múnich jugó un partido muy completo, una vez más dominó el trámite ya se había visto en los partidos previos que quizás el conjunto alemán poseía una estructura más sólida a nivel colectivo mientras que PSG contaba sobre todo con individualidades, más allá de que había jugado un gran partido ante el Leipzig sobre todo en fase ofensiva dependía mucho de lo que podían hacer Neymar, Mbappé y Di María el inicio del partido tuvo al Bayern Múnich presionando muchísimo en la salida del PSG vamos a ver cómo lo hizo porque lo hizo de una manera que no es muy frecuente lo común hubiese sido que Lewandowski y Mühle, los dos jugadores más adelantados, taparan a los centrales pero en cambio lo que buscó Flick fue que Lewandowski y Mühle se quedaran con los mediocentros rivales Marquinhos y Paredes y que sean Coman y Naby quienes se quedaran en posiciones intermedias intentando direccionar el pase hacia los laterales ¿qué logró Flick con esta disposición? logró con cuatro jugadores tapar a seis y sobre todo le permitió defender mejor carril central que es donde venía gravitando mucho Neymar Jr. en todo caso cuando la pelota llegaba a los laterales del PSG los laterales propios tanto Davis como Kimmich saltaban a la marca y ahí la presión era todavía más intensa esa fue la tónica del encuentro durante los primeros minutos el partido se jugó mucho tiempo en capo del PSG el equipo de Tuchel comenzó a inquietar de una manera que el Bayern Múnich ya había sufrido ante Lyon que eran los envíos largos a espaldas de la última línea sabemos que el Bayern Múnich jugaba con la última línea muy arriba y esto ante la velocidad de Mbappé y de Neymar era muy peligroso esto sucedió principalmente porque sabemos que en ataque posicional Bayern Múnich cierra sus extremos los pone a jugar por dentro a Naby y a Coman y suelta a sus laterales en las posiciones muy altas tanto a Kimmich como a Davis y la estrategia de Tuchel fue dejar descolgados tanto a Mbappé como a Neymar y a Maria para aprovechar los espacios que quedaban a espaldas de la última línea rival cuando PSG recuperaba buscaban largo a Mbappé y a Neymar que en los primeros minutos del partido tuvieron ocasiones de gol se toparon ante un gran Manuel Neuer le pasó lo mismo al PSG que le había pasado ya al Olympique de Lyon tuvo sus oportunidades y no las aprovechó por el lado de la presión del PSG la idea pasó por direccionar la salida intentar direccionar la salida para que sea con Davis lo vimos a Maria mucho tiempo pendiente de Alaba a Neymar entre los centrales y a Mbappé si por lo menos hasta mitad de cancha persiguiendo las proyecciones de Kimmich como vemos PSG obligaba a que el pase sea hacia Davis el canadiense no tiene la técnica que tiene Kimmich para darle el primer pase y sobre todo buscaba presionarlo con Kerrer y con Andre Herrera que jugó en esa zona también para evitar el 2 contra 1 sobre el lateral derecho del PSG Andre Herrera fue muy importante en esta doble labor por un lado presionando a Thiago hasta donde sea posible y cuando la pelota llegaba a banda colaborando también en la presión hacia Davis ¿Cuál fue el problema del PSG? que al dejar descolgados a Mbappé y a De María al intentar dejarlos listos siempre listos para el contraataque obligó a Andre Herrera y a paredes a realizar esfuerzos hacia los costados para ayudar en la marca de los laterales y esto comenzó a dejarle terreno a Thiago Alcántara sin duda alguna el mejor jugador del partido el mejor jugador que tuvo la final beneficiado también por este movimiento del PSG de no ponerle una marca fija tanto Herrera como paredes no pudieron jugar mucho tiempo pendientes de Thiago porque como decíamos tenían que ayudar en el desplazamiento lateral una vez que Thiago comenzó a hacerse dueño del partido le costó mucho al PSG encontrar la pelota el Bayern se fue metiendo cada vez más en campo rival y también realizó un ajuste para protegerse mejor de las transiciones de Mbappé en los primeros minutos lo vimos a Kimmich muy alto y a Gnabry cerrándose pero después de los contragolpes del PSG Kimmich se quedó y fue sobre todo Müller quien cayó a banda no tanto Nagry y Nagry siguió jugando acá en esta zona intentando ganar la espalda de Marquinhos y jugar el 1-1 contra Kimpembe vamos a ver en estas imágenes como Kimmich ya está más contenido y al momento de la pérdida el Bayern está mejor colocado en defensa ya en el segundo tiempo el Bayern salió nuevamente con la actitud que había salido al primer tiempo continuó Thiago Alcántara manejando los hilos del equipo como decíamos PSG no pudo inquietar de contragolpe como hizo en los primeros minutos pero principalmente no pudo hacer que Neymar Jr. se involucrara con el partido que el brasileño pudiera recibir en carril central la presión de Bayern Mönch siguió siendo muy buena siempre tapando líneas de pase interiores y obligando a jugar por banda y como decíamos al principio PSG sigue siendo un equipo que depende mucho de Neymar que depende mucho de Mbappé ninguno de los dos tuvo un gran partido pero a ninguno de los dos les ayudó tampoco el contexto del trámite con el equipo alemán siempre protagonista a través de la pelota presionando y obligando a la defensa del PSG a envíos muy largos, muy comprometidos en los que era muy difícil que Mbappé, Neymar y Di María pudieran imponerse hubo también un ajuste táctico de Tuchel quizás para administrar el cansancio de sus hombres de ataque en el que Mbappé pasó a jugar en la de banda derecha y Di María en izquierda ya pasó a ser más un 4-3-3 se lo vio mucho a Müller abierto en banda derecha en el segundo tiempo y a Kimmich esperando un escalón por detrás y apareciendo sobre todo por dentro creando línea de pase como hizo en el gol donde Thiago le filtró un gran pase y posteriormente Kimmich colocó un centro espectacular a la cabeza de Koeman lo cierto es que el joven alemán cuando juega como medio centro lo hace muy bien cuando juega como lateral también es uno de los mejores del mundo en esa posición un todocampista realmente a partir del gol Bayern Müller siguió controlando el partido sobre todo en los ánimos también se notó la diferencia el PCG comenzó a cortar con muchas faltas el trámite se empezó a hacer más lento Tuchel movió el banco pero sin variar demasiado la propuesta ingresó Marco Berratti en lugar de paredes y en una decisión algo rara también quizás se fue Di María, entró Chupomotin el argentino estaba haciendo de lo más claro tampoco ingresó Mauro Icardi ya en los minutos finales Neymar se fue a la posición de extremo izquierdo para intentar entrar en contacto ya que en carril central no pudo recibir nunca en buenas condiciones la presión del Bayern siguió siendo súper intensa Flick refrescó en las bandas con el ingreso de Coutinho y de Perisic incluso cuando se jugaba en los minutos finales se vio que el Bayern seguía manteniendo el bloque muy alto a veces quedando mal parado en inferioridad numérica de cara a posibles contragolpes pero eso habla también del convencimiento que hay en los jugadores dirigidos por Flick manteniendo su estilo, manteniendo la presión alta fue entonces triunfo para el Bayern Múnich una consagración más que justa desde la asunción de Flick el Bayern viene siendo un equipazo con muchas variantes, con un sello muy definido no necesita individualidades fue superior a todos sus rivales un equipo que nunca baja el ritmo y que sin duda alguna es un justo campeón